Un día muy especial compartiendo con todos los chicos de cuarto grado en la Jura. Sí, claro, contentos, muy contentos. Nos acompañó además el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Y le contaba un poco que, bueno, para nosotros, como moronenses, como vecinos, esto es una linda costumbre, ¿no? Y está bueno ver en los tiempos que corren que los chicos se comprometan y que entiendan lo que es su promesa de fidelidad a la bandera, lo que significa la bandera, no solo nuestros colores, sino los valores que esto tiene, digamos, nuestra mirada de libertad, la historia, la gesta, lo importante que es la bandera nacional. Así que esta es una forma de realzar eso y de seguir inculcándoles con la ayuda, por supuesto, de la comunidad educativa, de las autoridades de los colegios, de los docentes que están frente al aula, de los papás, seguir inculcándoles el amor y el cariño por nuestros valores, que es la bandera argentina. Comenzar a valorizar todo lo que es nuestro país. Claro, esa es un poco la mirada. Creo que viene bien, digo, o sea, bien entendido, ¿no? Digo, poder hablar con los nenes de lo que significa para nosotros el respeto por el otro, la solidaridad, de todas las batallas que dieron nuestros próceres para tener la libertad, para vivir en libertad como vivíamos hoy. Les dejo un dato. Digo, en febrero de 1812, mejor dicho en enero, la última semana de enero, el mismo ejército que va a izar la bandera en la barranca del río Paraná, pasa primero por acá por Morón, ¿sí? O sea, esto es un tema que salió ahora en los últimos años gracias a unos escritos que había guardado Carrizo, el periodista histórico nuestro. Y los estudios lo que han determinado es que esas palabras, o mejor dicho, esos escritos que Carrizo había tenido y había testado, eran de puño y letra en el diario del propio general Belgrano, donde él cuenta, viniendo de Plaza Miserere, como hace posta aquí, y luego cruza por Marques ya en dirección al río Paraná. Entonces lo que digo es, es inclusive hasta lo simbólico, ¿no? Nuestros propios ejércitos estaban acá antes de salir a generar la historia que hoy nos mantiene a todos unidos e identificados. Así que digo, eso me parece que le da más fuerza todavía a esta cuestión que hacemos, no como un hábito, sino como algo pensado, como les decía hoy, como algo que infunde valores, que nos identifica entre nosotros como argentinos y como moroneses también. ¡Gracias!